Era una tarde de otoño, yo recuerdo que no hacía demasiado frío, pero sí había viento, mucho viento. El director de la cárcel me acompañó, donde estaba Martín, que estaba entrenando en la cancha. Yo le pedí al director que mi intención era entrar solo, porque yo me quería entrevistar a solas. El director aceptó, pero me dijo que iba a haber unos guardias, que nos iban a estar vigilando a cierta distancia, lo cual me pareció lógico. Martín ya sabía que yo iba a la vida, él ya estaba enterado de este proyecto, él ya sabía que iba a venir a un escritor a entrevistarse con él con vidas de un test de atrás. Yo al principio pensé que, bueno, lo mejor era hablar desde afuera, y esperar que sea el propio Martín lo que pique a pasar. Pero ellos están sientes. Sí, pero ellos no te molestan, solo te miran. ¿Cómo te gusta? ¿O qué? Que te miran. Yo qué sé, no me molesta, aparte acá te vas acostumbrando, porque acá te miran todo el tiempo. Vimos cuando te levantás, cuando vas a mirar, cuando comés, cuando te cavás. ¿Viste la cámara esa que está ahí? Sí, no, 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 no la había visto. Nos están filmando en este momento. Ah, claro, es como que te vas acostumbrando, te vas olvidando. No, 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 estamos olvidándonos porque es como una compañía, porque ellos están ahí de ese lado y nosotros estamos acá, de este otro lado. Aparte a todos me gusta que no mire, no, no, no sé, a mí no va a querer tirar. Si me levanté contra mi padre, si lo maté, completamente ciego del acto que estaba cometiendo y ciego también de la identidad de la víctima de mi acto, ¿por qué entonces se me condena y castiga por un crimen que yo no quise? Si alguien en medio de una ruta se acercara de repente, de forma sorpresiva para matarte, antes de defenderte, ¿te pondrías a averiguar si el asesino que viene a matarte es tu padre o te apresurarías por defenderte y golpearlo? Cuando uno está aferrado a la vida, das un golpe al culpable sin ponerte en ese momento de desesperación a averiguar quién es. Tal era la desgracia en la que caí y estoy seguro que el alma de mi padre, si viviera, no me contradeciría. Esa última frase es bellísima, ¿no? Estoy seguro que si el alma de mi padre viviera, no me contradeciría. Al final, al final todos somos como discos, todos tenemos ahí un territorio ambiguo, una especie de que va a hablar. ¿Más qué? Una especie de que va a hablar. ¿Verdad? Acabas de contar el título. ¿El título del qué? El título de esto, de todo esto. Te va a hablar. Te va a hablar. Me gusta. Te va a hablar.